Es importante que las tradiciones pasen de generación en generación para de esta forma preservar lo ancestral, para que no queden en el olvido. Los corazones de muchas personas están como esta piedra dura, pero pueden ser transformados. Con esta piedra podemos ablandar el maíz. Y elaborar muchas de nuestras recetas. Y brindar nuestras comidas hechas con amor. Con esta piedra pulimos materiales para la elaboración de nuestras artesanías. Y al regalarlas llegan al corazón de las que las reciben. Música 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 Alrededor de esta piedra se reúnen los niños y los familiares para divertirse y jugar y cantar, contar versos que nuestros ancestros nos dejaron. Música Por tanto, mantener los juegos, las artesanías, los saberes y recetas tradicionales, permiten fortalecer los vínculos familiares y sembrar amor para ablandar los corazones duros y así prevenir la violencia basada en género. Música 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 Música